Aumenta a más de 28 mil palestinos muertos por la ofensiva militar de Israel contra Gaza, esto lo dice Euro Express, pero la cifra asciende a más de 29 mil, eso lo leí recientemente en Al Mayadín, y dice que, conversando con nuestros compañeros Al Mayadín, que es insoportable esta situación para nadie, hablar de esta noticia me da un dolor grandísimo porque hablamos, hablamos, se denuncian día a día, hay manifestaciones por todo lado y nadie detiene esta matanza, presidente, ¿cómo se van a sentar en Naciones Unidas a mirarse la cara con muertos? Ese es el viejo mundo, el viejo mundo de las guerras, de los colonialismos, de los racismos, ese viejo mundo debe saber la juventud más joven, o debemos saberlo todo, ese viejo mundo alentó a Hitler, quien conozca la historia, mira, Ernesto Villegas es un hombre conocedor de la historia, acaba de hacer un libro sobre su madre, Maja, y lo va a estrenar en estos días, lo va a bautizar, lo vamos a bautizar con Ernesto Villegas, y él en su investigación, porque su madre venía de Yugoslavia, judía de Yugoslavia, perseguida por judía y por comunista, y terminó aquí en Venezuela, afortunadamente, y él en su libro recorre, Madeleine, toda esa historia, como desde antes de 1933, ya las familias de los apellidos poderosos de Estados Unidos y de Europa, de Londres, apoyaban al partido nazi, y celebraron la llegada al poder de Hitler, 1933, y lo alentaban, y le permitían la persecución y exterminio de mis ancestros judíos, se lo permitían, callaban, porque estaban preparando a Hitler, Madeleine, ¿tú sabes para qué? Para que se lanzara con su poderío militar contra la Unión Soviética, le permitían todo, porque era la esperanza de Occidente, de las élites de los apellidos de Estados Unidos y de Europa, y era la esperanza para destruir la experiencia maravillosa que en ese momento era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo alentaron, Hitler fue un constructo, un monstruo creado por las élites occidentales. Al pasar de los años, hoy por hoy, el aparato militar de crimen del Estado de Israel, también tiene a los mismos alientos, los mismos financiamientos y los mismos apoyos. Por eso es que el pueblo judío, al pueblo judío le decimos, son ustedes los que tienen que acabar con esta masacre. El pueblo judío ya se está levantando, en varias partes del mundo, para rechazar la masacre de ese gobierno israelí, porque lo que están haciendo, como dijo el presidente Lula da Silva, en la reunión de la Unión Africana, lo que están haciendo desde el gobierno israelí, es lo mismo que hizo Hitler contra el pueblo judío, perseguirlo, exterminarlo, acabarlo, asesinarlo, masacrarlo. Y más temprano que tarde, la humanidad irá a hacer justicia ahí. Y por esa valiente declaración del presidente Lula, pues lo declararon persona no grata, ¿no? Y además también hay reflexiones de los artistas, como el de Calle 13, René, que dice, bueno, si no nos unimos, ¿qué vamos a hacer? Pero si, por ejemplo, los artistas, todos los grandes artistas internacionales, más de 30, se unieron en la frontera con Colombia para atacar a Venezuela, ¿se puede hacer un concierto por la paz si no lo hacen a nivel mundial? Bueno, porque es la complicidad, mira, es el sistema, el sistema mundo, que llaman, lo dice Ramonet, el sistema mundo creado por el poder de Occidente. Y tienen la guerra de Gaza, bueno, tapareada, son los grandes cómplices de la gran masacre. Yo pienso, Madeleine, y se lo digo a los compañeros, y se lo digo a mucha gente que hablo en el mundo, que nos visita, algunas visitas en privado, importantísimas, que se dan todos los días en Venezuela, algunas visitas en público. Mañana nos visita el canciller Sergei Larrot, de Rusia, nos trae un mensaje muy importante, el presidente Putin, ten pendiente. Al final de la semana nos visita el canciller de Turquía. A todos los que yo hablo aquí a nivel nacional e internacional les digo, dolor provoca dolor, indignación provoca indignación. Pero estas cosas que están pasando, están creando la conciencia, el sustrato espiritual y ético, para los grandes cambios que va a haber en el mundo, en los años que están por venir. Los que hoy masacran al pueblo palestino, mañana serán juzgados por la propia humanidad. Y los grandes cambios que se van a dar en el mundo, están surgiendo del dolor y la indignación, de la masacre que está cometiendo Occidente, avalando el genocidio contra el pueblo palestino. Esa es la reflexión que yo te puedo dejar. Qué duro, presidente.